Buenos días amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Luis Usaníbar de Urología Peruana y el día de hoy vamos a estar conversando sobre la utilidad del tacto rectal. Siempre es bueno recordar un poco de anatomía y acordémonos que la próstata es una glándula que se encuentra ubicada debajo de la vejiga y que es paso obligatorio de la orina, de ahí que los síntomas urinarios sean muchas veces indicativos de una patología. La próstata va a crecer con los años, esto es inevitable, en algunos varones va a crecer más que en otros y su crecimiento va a presentar predominantemente molestias para orinar como ardor, aumento de frecuencia, disminución de flujo, retención urinaria y dolor. La próstata es un órgano interno que puede ser examinado por el médico a través del recto, como vemos en el dibujo nosotros el dedo índice del profesional está en contacto directo con la próstata y esto va a ser aprovechado por nosotros los urólogos para poder conocer si este paciente tiene o no riesgo de desarrollar un cáncer. ¿Por qué hacer un examen tan incómodo? Es una pregunta que siempre nos hacen con tanta tecnología, ¿será que puede ser evitable un examen tan incómodo como es el tacto rectal para los varones? Y la verdad que este examen siempre se va a hacer para saber si la persona tiene riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Los médicos estamos entrenados desde la facultad para usar nuestros sentidos, llámese oído, olfato, visión y tacto como armas, como herramientas diagnósticas. Es inconcebible tener un cardiólogo que no ausculte el corazón, un neumólogo que no escuche los pulmones de un paciente. Asimismo los urólogos tenemos la obligación de examinar la zona genital tanto masculina como femenina y en el caso de los varones mayores de 45 años hacer el tacto rectal. En general todos los varones que tengan más de 45 años deben acudir al urólogo por lo menos una vez y es el urólogo quien va a definir qué exámenes y qué pruebas va a realizar en cada persona. Como los urólogos podemos saber si estamos ante un tacto rectal sospechoso, vamos a hacer como ustedes un ejercicio muy sencillo para que ustedes vean cómo nosotros podemos determinar la naturaleza de una próstata. Tóquense ustedes la región tenar. La región tenar es aquella región blanda que se encuentra en la foto señalada por el dedo gordito en rojo. Al tocarse ustedes van a notar una zona blanda. Ahora muy por el contrario vámonos, cerremos la mano y toquemos los nudillos, uno de los nudillos. Cuando usted compara la zona tenar, la zona blanda con el nudillo se da cuenta que una es literalmente dura la del nudillo y la zona tenar es más sencilla de deprimir. Cuando estamos ante un tumor benigno las próstatas se van a palpar como la zona tenar. Cuando estamos ante un tumor maligno sospechoso de cáncer las próstatas se van a palpar muy similar a la contextura, la consistencia de uno de los nudillos de nuestra palma. Y es así como los urológos de una manera muy sencilla en un examen que dura no solo segundos podemos hacer la diferencia entre un paciente que va a sospecha de cáncer y un paciente que no tiene sospecha de cáncer. Recuerde, el tacto rectal dura solo unos segundos, son segundos vitales que para usted puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Eso ha sido todo por hoy. Recuerde que pueden seguirnos en consultas arroba urologiaperuana.com para dejarnos sus dudas, seguirnos en nuestra página web www.urologiaperuana.com en facebook y en nuestro canal de youtube. Y recuerde, una vez al ano, no hace daño. Hasta la próxima.